¡Suscríbete! ¡Machaca!-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca-Machaca ¡Ey! Eres negra y cartapa, ¿tien no quitas na zó? ¿Tien no quitas na zó? Que me decía tú, a mí, que no, que no, que no, que no, venía Porque no tiene valor Tembló de guía, se borrazo que le van a dar Una negrilla que a mí me decía, baila mi negro porcarilla Chaca, machaca, que machaca, que tú eres de La Habana, que yo soy canachero Chaca, machaca, que machaca, que tú eres de La Habana, que yo soy canachero Posemos el club, presente, Posemos el club, pintano Posemos el club, la fuerte, Posemos el club, el árbol El árbol de la sabiduría La flor de la melancolía, la fragua, José siempre, siempre encendía El viejo mundo, el pasado, el presente, el futuro puro puro Y para mí, para mí, para mí la luz, José más el club Presente Machaca, machaca, que machaca, que machaca, que tú eres de La Habana, que yo soy canachero Machaca, machaca, que machaca, que machaca, que tú eres de La Habana, que yo soy canachero Posemos el club, Posemos el club, gitano Posemos el club, la fuerte, Posemos el club, el árbol Ay, el árbol de la sabiduría Dicen de ti Que estás viviendo en el cielo Dicen de ti Ay, que tu voz la lleva el viento Pino Gir... Se la joda Tato Las jodas de los madales Te llevarán tú nasa, pa ca ca mal Oste, mamá Chaca, machaca, que machaca Que tú eres de La Habana, que yo soy canachero Mamá Chaca, machaca, que machaca, que machaca Yo soy canadero, bambam, bachaca, 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 lechero, que tú eres de La Habana, que yo soy canadero. José Majetu, presente, Majetu, gitano, Majetu, la fuente, Majetu, el arbo, Majetu, presente.